Mujer, no he dejado de amarte, y al querer olvidarte, fue difícil vivir. Mujer, cuánto me he equivocado, a tu amor lo he negado, no he querido decir. Mujer, que eres todo en mi vida, que mi amor no te olvida, no me puedo engañar. Mujer, que no existe olvido, y has estado conmigo, aunque sé que no estás. Mujer, sé que ahora es muy tarde, tanto amor para darte, y no estás junto a mí. Mujer, lo ha querido el destino, seguiré mi camino. Mujer, que eres todo en mi vida, que mi amor no te olvida. Mujer, que no existe olvido, y has estado conmigo. Mujer, que eres todo en mi vida, y has estado conmigo. Mujer, que eres todo en mi vida, y has estado conmigo. Mujer, que eres todo en mi vida, y has estado conmigo. Mujer, que eres todo en mi vida, que eres todo en mi vida, y has estado conmigo.